¿Quién no ha soñado con detectar el poder que tienen las pirámides? Con conocer las culturas milenarias que guardan los secretos del pasado y acceder a los vestigios de las civilizaciones perdidas que cuentan mitos y leyendas de estas culturas ancestrales. Todo eso y mucho más encontrará en Tierra Adentro, sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este mítico destino, cuna de la cultura NASA, le permite a los turistas nacionales y extranjeros recorrer la ruta arqueológica más maravillosa de Colombia, donde su principal atractivo lo conforman los hipogeos, excavaciones subterráneas en roca volcánica que tienen una arquitectura única en su género, con mezcla de colores blanco, negro y rojo en su interior y figuras geométricas con forma humana y animal. Las escaleras se recorren entre la majestuosidad del paisaje que invita a respirar aire puro, mientras el contacto con la naturaleza recuerda la grandeza de nuestros antepasados, que dejaron en esta región el conjunto funerario precolombino más importante de América. Tierra Adentro, donde el turista respira magia y encuentra cultura, logra este destino arqueológico reunir excéntricos paisajes que transportan en el tiempo a sus visitantes. Lugares como el Museo Etnográfico, que exhibe los objetos utilizados por los grupos paeses y presenta la historia de Juan Tama, y el Museo Arqueológico, que nos muestra una forma diferente de ver las urnas funerarias y tocar la muerte desde otra perspectiva, la del tributo y la alabanza. Los turistas tienen en Tierra Adentro un destino emocionante y económico que los recibe con varias posibilidades de alojamiento y con el silencio de la naturaleza que incita a vivir.